Buenos años, tan indaginables y van llegando a la familia y amigos a saludar a la compañera señora Berendita ahí están los libritos ahí vamos a Cajetampo y los abrazos, doy a ver los abrazos voy a darle el venida a esta gran escarta costumbrita ahí están los libritos y el compano de la viesta aquí está nuestro enviador, que es el enviador, adelante buen día saludar a la compañera que nos estampa a los soplistas para volver a rearse a los 50 años de una gran persona que era la bonita Roque Espinosa para ser con mucho cariño que sería que no decía de sus padres y sus hermanos sobrinos y todos los sobrinos y todos los sobrinos ¡Hay algún negrito chiquito! ¡Ese muchachito! ¡Ese muchachito! ¡Ese muchachito! ¡Ese muchachito! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Esta es la hermosa santa costoprista! ¡Y el bichoso caja patrita todavía! ¡Que vale arreglo del ayuno! ¡Muchas gracias! Cuidado con Beatriz, cuidado con Beatriz Arriba la movilidad raca, finosa, arriba, arriba Directo a la cámara, directo a la cámara Directo a los horrores Ahí estamos reviviendo en vivo y en directo Vamos a ir a la venta Ahí vamos a ver, princesa ¡Presenta para la cámara, directo a la cámara! ¡Digir! 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 ¡Dig Y él no puede salir, o no puede salir. ¡Nos rígamos! ¡Tú nos rígamos con el recuerdo! ¡De 7 de 2019! ¡Esos son mis veritos! ¡La niña se hace con el centro ese día de hoy! ¡Oh, tu puñal está en el brazo, te llaman, no la cerveza! ¡Baila, baila! ¡Cuidamos los alegrinos, chiquitos! ¡Ahí lleva la sangre, la vida! ¡Y en cuenta de los regostitos! ¡Es la casa sensacional! ¡Los abrazos, los abrazos! ¡Gracias!